Fuga de agua radiactiva en la central de Fukushima en Japón. Las autoridades niponas advirtieron de ese escape de 300 toneladas de agua contaminada detectado en un tanque de la central atómica que sufrió el accidente por el terremoto de marzo de 2011. Estudian elevar la gravedad de esta fuga de un nivel 1 al 3, en una escala de 8 niveles. Sería calificarlo como un incidente serio. Es un problema que se suma al de los daños del terremoto que aún no han sido solucionados. Por esta nueva fuga, las autoridades dicen que se están emitiendo 100 milisieverts por hora. Esto significa que una persona que permanezca una hora en esa zona se expondría a la dosis máxima permitida para cinco años. La empresa TEPCO, propietaria de la central, asegura que podría terminar de transferir el agua radiactiva a otros tanques que son seguros. Los residentes en las proximidades están alarmados además porque los análisis que se han realizado revelan que en los últimos meses aumentaron los casos de cáncer de tiroides en menores.